Hola gente de Youtube les traigo este avión es un MD-80 con el esquema de Aeroméxico Travel XD, esta skin es original mía, tengo pruebas XD y bueno se los muestro y me despido. ¡Gracias! 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 Amor Romul ¿Quién puede tomar la fuerza del mandante? que se mete por tu pena lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a la nena quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera una mano arriba cintura sola esta media vuelta